Hoy te voy a enseñar a cómo paso de esto a esto en tan solo 5 minutos. Primero lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros hábitos. Mucha gente no es atractiva porque se descuida. Mucha gente se piensa que son feos y ya no tienen que cuidarse y verse atractivos, ni vestir bien, ni tener, ni cuidar de su aspecto. Y eso no está bien. Sí, de hecho, las personas que ya han nacido guapas y son guapas, sí se descuidan y ese descuido resta puntos en su atractivo. Entonces lo que hay que hacer es cuidarnos, mantenernos limpios, cuidar nuestra dieta, cuidar nuestro cuerpo. Es súper importante el ejercicio, es súper importante lo que es verte más atractivo. ¿Por qué? Porque imagínate si yo dejara de comer saludable, dejara de hacer ejercicio durante un año, lo que me pasaría es que pasaría de esto a esto. Y eso no es lo que busco. ¿Por qué? Porque va a disminuir un montón mis puntos de atractivo. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a hacer ejercicio, a moverte más, a tener una vida más saludable. A la vez lo que vas a conseguir con eso es que al intentar tener una vida más saludable, vas a mejorar lo que es tu estilo de vida. Cuando seas más mayor vas a poder tener más movilidad, vas a obtener una calidad de vida increíble. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Haz ejercicio, aliméntate bien. Y ahora empezamos con las cosas que podemos hacer actualmente para mejorar nuestro atractivo. Esta es la rutina que utilizo para verme más atractivo instantáneamente. Primero, si no te crece la barba, mejor afeítate esos cuatro pelos que tienes como yo. Si tienes mucha barba, cuídatela para que no se vea descuidada. Primero vamos a utilizar gel de afeitar porque si no nos van a salir granos luego. Ejuagamos bien con agua para que la maquinilla vaya fluida. Y nos afeitamos bien esa barbita. Luego nos lavamos bien la cara con agua y nos secamos la cara suavemente con la toalla. No nos podemos olvidar el cabello. Bien, ahora vamos a ducharnos. Intentando que el agua no sea súper caliente entre tibia y fría. Para que no se nos seque la piel y no se nos abran las puntas. Hoy no me he duchado con champú porque ya lo he hecho antes de ayer. Si no lo sabías, yo solamente me he duchado con champú una o dos veces a la semana máximo. Nos secamos suavemente el pelo y nos ponemos acondicionador de medias a puntas. Sin tocar la raíz. Luego nos damos toques para que se herrice más el pelo. Y nos ponemos desodorante para que no huelan mal los sobates. Como te puedes fijar ya se ve gran progreso. Pero ojo, esto nos acaba aquí. Cogemos la caja de herramientas. Ahora lo que vamos a utilizar es una crema hidratante. Para que no se nos irrite la cara y nos salgan estos granos bien feos. También nos vamos a poner en la zona del cuello y vamos a hacer este movimiento. De dentro para afuera para evitar arrugas. Luego vamos a utilizar protector solar. Esto sí que es súper importante. Nos lo ponemos y hacemos el mismo movimiento. Y no te olvides de ponerte en el cuello y en el cuerpo. Porque si no te vas a quemar solamente el cuerpo y la cara no. Y obviamente hay que flexear abdominales. Y bueno chavales, muchas gracias por ver hasta aquí. De verdad lo aprecio mucho. Disculpen la desaparición. He estado de vacaciones y me han robo al móvil. Ahora he recuperado. Ahora tengo un móvil mucho mejor. Y bueno, estamos de vuelta ¿vale? No se olviden suscribirse, darle like y comentar. Y si quieres ver más videos en el canal, tengo muchos más. Chao, chao.